...se comunicaron con las autoridades de la ONS para enterarles en detalle... ...causan enfermedad conocida como COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró miércoles que la reforma de la ciudad es una pandemia en el planeta. ...aumentó dramáticamente la cantidad de contagios confirmados sin pacientes con síntomas... ...una persona puede contraer el coronavirus por contacto con otra que esté infectada por el virus, aunque esté asintomático. ...y una letalidad que se mantiene alta. Por favor, quédense en casa, esto es real. Las redes sociales fueron no solo un refugio para aquellos que se encontraban aislados por precaución... ...sino que se convirtieron en el escenario propicio para el arte. Muchos conciertos asaltaron el éter virtual, se publicaron poemas, puntos de vista, festivales... ...en fin, el arte encontró un espacio ideal para llegar a todos. Dentro de los grupos que comenzaron a promoverse a través de redes sociales... ...se encuentra el grupo de teatro callejero Andante, que es dirigido por el actor y dramaturgo... ...que tiene un apellido muy singular, Fife. Mi nombre es Juan González Fife, soy un artista humilde de estos tiempos. Director del teatro Andante, una agrupación que en todos los tiempos se ha mantenido activa, viva... ...haciendo lo que nos corresponde en la época que nos tocó vivir. La primera reacción siempre es de temor, de preocupación. Uno siente que no debía haber sido, no debía haber llegado a nosotros... ...pero que ya estaba y había que prepararse para ella. Y que nos tocaría a todos de alguna manera. Y desde ese momento ya comencé a sentir la necesidad de estar de frente al fenómeno. En cierto lugar de Cuba vivía un caballito enano. Negra la crin y la cola y negra su piel de raso. El tiburón al cangrejo le propuso ser su amigo. En la casa de Mayita y Alboroto el trajeo, los ratones se preparan para dar un gran festín. ¡Quieta! Con la complicidad de videos Crisol, se dedicaron a perfeccionar pequeños videos que al inicio emitieron de manera experimental. Pero la pandemia no tuvo compasión. Y en un momento dado, fijó sus ojos malignos en la figura de la familia Fife Martí. Sufrieron la enfermedad. En dos ocasiones se vieron afectados considerablemente. Sentían el peso del mal físico y espiritual sobre sus cuerpos. Pero sus ansias de teatro les sirvieron de escudo. El arte acudió a su salvación dentro de un panorama de desbastación. Miro bajo el cielo una estrella muerta que no calienta más. Miro bajo el cielo una estrella muerta que no calienta más. Solo queda decirte, hasta nunca. Solo queda decirte, hasta nunca. Sueños y proyectos apagados, arrebatados. Sueños y proyectos apagados, arrebatados. Tu ausencia rompe la ilusión del cielo azul. Tu ausencia rompe la ilusión del cielo azul. Siempre fuiste y serás mi guía, aunque no estés. Siempre fuiste y serás mi guía, aunque no estés. Rubén, Rubén, el café se quedó servido. Rubén, el café se quedó servido. El primer día, el primer día de noticias de que ya estaba en Cuba, de que ya era un hecho, realmente sentí un desplome inmenso. Como retornar a mucho pensamiento agolpado y mucho temor, mucha preocupación con la situación que estaba pasando el país, con todo lo que nos estaba sucediendo. Era terrible saber que tendríamos que enfrentar aquello que era casi igual o peor a una guerra. Y desde el primer momento lo asumí de ese modo. Primero con mucho temor, pero ya al tercer día decidí sacudirme y ponerme de frente al fenómeno y comenzar a accionar desde lo que me corresponde, desde mi campo, a hacer cosas para ayudar. Y un buen día descubro que la niña y yo estábamos con fiebre, con un malestar general muy marcado e inmediatamente llamamos a la pesquisa. Llamamos a los pesquisadores que estaban pasando religiosamente mañana y tarde, todos los días, y les comentamos a la pesquisa que teníamos esos síntomas. Y inmediatamente vinieron y nos hicieron la primera prueba y dimos positivo. Inmediatamente nos llevaron a ingreso. Y cuando nos hicieron el primer PCR, la niña y yo dimos positivo, mi esposa dio negativo. Retornó a la casa y ya desde ese momento supe que me había llegado el turno, que era el momento de luchar de verdad, no solo ayudar a defenderse desde fuera, sino desde dentro, desde el sufrimiento mismo de la pandemia, enfrentarla sin abandonar esa otra parte humana que uno siempre quiere sostener por encima de todo, que es la de ayudar, la de seguir trabajando, la de seguir colaborando. El primer síntoma fue de fiebre, fiebre y malestar general. Yo no tuve tos, no tuve, afortunadamente no transité a ninguna etapa grave de la enfermedad, pero sí tuve una afectación psicológica muy fuerte. Yo sentí que ese malestar, que esa molestia no era normal, era algo anormal, mucho cansancio, mucho agotamiento. En algún momento cuando realizaba algún tipo de ejercicio, algún tipo de acción, de actividad física, me cansaba con mucha facilidad y sentía una presión muy fuerte en el pecho. Y entonces dije, bueno, no hay dudas, tengo el fenómeno, vamos a enfrentarlo. Y entonces comenzó la etapa de ingreso. Y allí, por supuesto, había una atención médica permanente, una atención médica todo el tiempo. Los jóvenes estudiantes de medicina cumplieron un rol increíble. Yo estoy muy, muy, muy agradecido a los jóvenes estudiantes de medicina porque tuvieron un comportamiento profesional, humano, increíble, un riesgo tremendo todo el tiempo porque eran los que entraban a la habitación, los que hacían la limpieza, los que llevaban la alimentación, los que te llevaban el agua, los que estaban al lado tuyo todo el tiempo. Los médicos venían, pasaban visitas, daban su diagnóstico, daban sus evaluaciones, orientaban el tratamiento, pero eran los estudiantes los que estaban ahí a tiempo completo como decimos nosotros, batalla a batalla. Y le estoy eternamente agradecido a esos muchachos que en condiciones terribles hicieron esa proeza humana. Porque los vi en medio de una tormenta, de un aguacero en el que aquellos pasillos estaban inundados de agua y ellos asimismo bajo aquel aguacero repartiendo la comida y atendiendo a los enfermos. Y eso para mí fue algo que me ayudó a luchar. ¡Qué espantosa es la idea de la nada! Me digo que sigues ahí, trabajando lejos, por eso no te puedo ver. Quizás sea mi consuelo para no entristecer. Quiero pensar que hasta ahora a fondo necesito abrazarte. Mi flor es para Rubén Fernández Marrero, mi segundo padre. Yo vengo a decirte que desde donde estás necesito me sigas acompañando, guiando. Que tu luz sea un faro para mis días oscuros. Que tu amor de padre me abraza siempre. Mi flor es para ti, porque no pude darte el último adiós. Porque no pude acompañarte en tu despedida, porque no lo esperábamos. Creímos que lo superarías. Eres un ser saludable, lleno de proyectos, de sueños, de fortaleza. Mi flor es para ti porque te quiero, porque te extraño, porque entre más pasa el tiempo, más grande es el vacío. Lo peor que tiene la enfermedad, porque uno, cuando piensa que no le va a tocar, uno se mantiene como un poco relajado, ¿no? Pero ya cuando uno está, uno sabe que puede ser hoy y puede que mañana no exista. Uno siempre tiene esa sensación de que hoy estoy vivo, pero mañana puede que no. Y aunque uno no se sienta en estado grave, transitar a una gravedad con esa enfermedad era muy fácil. Era muy rápido. Entonces uno siempre tenía ese temor. Y uno piensa en todo. Uno piensa en la familia, uno piensa... Tenía a mi hija ingresada al frente, en el cubículo del frente. Tenía al grupo también trabajando, tenía a la familia en Guantánamo, que también estaba propensa a tener la enfermedad en cualquier momento. De hecho, lo tuvieron también. Y el estado psicológico en el que uno se encuentra es terrible, realmente terrible. Entonces, yo rápidamente me puse en una posición defensiva, ¿no? Uno siempre, yo siempre he defendido la filosofía de que el arte nos ayuda a vivir. El arte es un medio que nos permite vivir. Y casi de inmediato dije, si ya yo comencé toda esta tarea que inicié cuando empezó la pandemia de defender la vida con el arte, pues aquí lo voy a seguir haciendo. Y ese va a ser mi refugio para continuar luchando contra esta enfermedad. Me puse a escribir y me puse también a pintar. Pasaba mi tiempo. Trataba de concentrarme en algún trabajo de diseño o de pintura para pasar el tiempo, para permitirle al cuerpo un tiempo de estabilidad y de reposo en el cual pudieran trabajar los medicamentos y yo pudiera también tener estabilidad mental. Y también escribir algunas cosas. En ese momento era como una necesidad pensar en la vida. Pensar en la primavera. Pensar en verde. Y entonces hice una serie. Allí, mientras esperaba los resultados de los PCR, comencé una serie que yo le llamé Los unicornios. Los unicornios. Hice varios bocetos sobre ese tema. Y nada, el objetivo era mantenerme con la mente ocupada en algo útil, atractivo, en algo que me relajara, que me permitiera a mí no pensar en la gravedad del asunto. También continué con aquel trabajo que llevábamos de teatro andante, de casa en casa. Desde el ingreso continuaba orientando a los actores del grupo que seguían trabajando. Y eso fue un buen refugio. Sin dudas fue un gran refugio. Ahí estuve hasta que finalmente me tocó un ingreso largo. Por alguna razón, mi PCR dieron positivo muchas veces. Recibí el ciclo completo del interferón. Y luego ya, al final, dio finalmente negativo y fui a casa. Uno piensa que cuando sale del ingreso está libre del fenómeno. Y es todo lo contrario. La post-COVID es terrible, es peor que la enfermedad. Porque en ese momento despertaron todos los males que estaban dormidos. Y en ese momento era una crisis detrás de otra. Crisis reumática, crisis psicológica, crisis de gota, crisis de cólico nefrítico. Cualquier cantidad de fenómenos oportunistas que vinieron en ese momento provocado, por supuesto, por esa baja defensa que te deja la enfermedad. Esas otras enfermedades que están de alguna manera, entonces vienen con mucha fuerza. Y pasé prácticamente como tres meses en un estado muy deplorable porque no salía de una para entrar en otra, como se dice en buen cubano. Y finalmente vencí. ¡Abuelo! ¿Por qué te fuiste en este tiempo? Te fuiste solo. Terriblemente solo. Fue después de muerto que pude apreciarte de cerca. Darme cuenta de que estabas solo, luchando con tu fusil por la vida. Ay, abuelo. Que no volverá a cantar. Marchando, vamos hacia un ideal. Sabiendo que debemos de triunfar en aras de paz y prosperidad. Mira, abuelo, todavía está hundiendo la bandera en el parque. Adelante, cubanos, que Cuba premiará vuestro heroísmo, pues somos soldados, que vamos a la patria liberal. Abuelo, 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 abuelo. Te asaltan y te desesperan, te dan una inestabilidad muy grande. Insomnio, la niña tuvo mucho insomnio. En fin, muchas consecuencias de la enfermedad. Y ya cuando pensaba que estaba totalmente libre del fenómeno, volvimos a caer, lamentablemente, volvimos a caer con la enfermedad. Pero ya mucho más leve, mucho más leve. Ya no teníamos ese temor del principio. Ya sabíamos cómo enfrentarla. Ya teníamos el tratamiento puesto. Ya teníamos todo el interferón puesto. Ya teníamos todo el conocimiento de causa. Y no fue mucho más fácil sobrellevar. Por lo menos a mí, me fue más fácil sobrellevarlo. Para la niña fue más difícil. También en medio de la pandemia tuvimos pérdidas irreparables. Freddy, amigo, hermano, actor, mi actor. El telón cerró tan de repente que no pudo disfrutar de un último acto. Ni decirte cuánto te quise. Me enseñaste cómo se abrazan loculeos. Me contañabas con tu alegría, con tus ganas de vivir, con tu actuación fabulosa. Estoy convencida que por donde pases será un escenario donde se enciendan todas las luces que iluminen tu próxima ocasión. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Pero mi historia es distinta. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea. Es una historia enterrada. Eso no es el ser de la nación. Solo quiero escuchar el silencio. El silencio absoluto y universal. Donde nadie puede oír. No me importa ser coherente, ni lógica, ni razonable, ni locuaz. Creo haber perdido algún sentido en esos caminos que se desvelan al andar. Y quiero decir cosas. No sé de qué entrañable río me viene, pero quiero decir la grave, sobria, silencio. Un grito de dolor al hermano arrebatado, sin aire y sin voz. Un grito de alegría, sin aire y sin voz. Inmediatamente me lancé a la escena e hicimos el estreno de Esto no tiene nombre. Es un espectáculo que es un homenaje abierto, sentido. Aquellas todas personas que se fueron, que perdieron la vida, sin oportunidad de una despedida. Fue muy fuerte. Adiós. Ni siquiera eso lo dijiste. Y yo aquí con las manos y el corazón vacío. Pero no importa, tía. Así me quedaré con los buenos recuerdos de cuando las noches casábamos con Cuyos. Y siento que lo seguiremos haciendo. Fui la ilusión de tu vida. Un día lejano ya. No sé qué hacer cuando miro alrededor. Cuando voy veo que no estás. Me caigo en la realidad y para verte otra vez voy a mis sueños de niño. De cuando estábamos todos, juntos, en familia. Y te veo sonriéndole a la vida. Quisimos hacer un homenaje sincero, abierto. A todas las personas que habían perdido la vida a causa de la pandemia. Que no habían tenido la oportunidad de una despedida, de un adiós, de un abrazo, de un rezo. De ver a su familia en el momento de la muerte. De tener algún familiar cerca en el momento del entierro. De repente me llaman de Camagüey. Acaba de morir Enia. 27 años. Dos niños. Había acabado de protagonizar una obra que hice en Camagüey. No había pasado media hora y me llaman de Ciego de Ávila. De Camagüey también. Acaba de morir Giovanni. Y fue así. Fue así. Fue un momento terrible. Y entonces quisimos que nuestra obra fuera eso. Ese darle rienda suelta al dolor oculto, al dolor reprimido que teníamos todos. ¡Familia! Ya estoy colando el café. ¡Juve! Siempre con tus maldades. ¿A quién quieres asustar ahora? ¡No vengo! ¡Vecino! ¡Familia! Tu viaje tan de repente, forzado por el descuido, no. No sorprendió a todos. No dio tiempo para un abrazo. Un solo abrazo. No con puños. No con codo. ¡No! Un abrazo. Un abrazo. No, no. No vengo a reclamar de nada. Pero Rubén, coño, duele. Duele. Y después pasar, transitar con la obra, desde un momento muy dramático, muy trágico, pasar a un momento más crítico de la realidad que vivimos y desembocar en un momento de esperanza, de felicidad, de canto a la vida, de fe en que algo nuevo tiene que pasarnos para sobreponernos en esta situación terrible que vivimos. Y eso es la obra. Eso es esto no tiene nombre. Si vencimos esa terrible enfermedad con las crisis que había en este momento, en este país, podemos vencer cualquier cosa. Y tenemos que tener fe en que la fuerza de nosotros nos va a permitir vencer cualquier dificultad. Y eso nos puede seguir salvando. Sin dudas, la creación, la perseverancia y la ayuda especializada sacaron a esta familia de Zona Roja. No solo el arte salva. La voluntad y la unión familiar son los factores fundamentales junto a la ciencia para que hoy además podamos estar acercándonos a estas crónicas de una pandemia. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!